amperímetro wm 150 de toolkit rc estoy midiendo el consumo de la impresora anet a6 un alimento con pilas de litio ahí están las pilas de litio si puede hacer que se vea bien enfoca entra la cama caliente se ve esos piquitos de consumo se quita la cama caliente imprimiendo perfectamente la energía viene de este carácter solar va a las baterías de litio voltaje de las baterías y en un día nublado pues ahí está por acá el máximo consumo en vatios y amperios es el último firmware el firmware que llegó de fábrica no lo marcaba un amperímetro que no marque picos no sirve la línea de tiempo pues bueno no se puede ni acelerar ni frenar ni pausar ni consultoría historial esto es bueno ahí va la máquina adiós